Donar y redimir y rescatar, renovar cada día nuestra vida, gracias Espíritu Santo en esta hora le damos Señor, que sea usted Padre en los Cielos en esta tarde, Dios mío, con cada uno de mis hermanos que van a tener privilegio en este lugar, gracias Espíritu Santo por cada hermano, cada niño, Señor, cada joven, Dios mío, que sea venido hasta este lugar para adorarle, Dios mío, en este Padre en los Cielos hogar, Padre bendito, poderoso de William, Señor amado, gracias Espíritu Santo, no hay cosa más linda hermano, que tener a Cristo en nuestro hogar, en esta preciosa y maravillosa hora de la tarde, mi alma le alabe en este momento, mi alma le alabe en este momento, poderoso Rey del Cielo, Dios me revelaba que aquí había una mujer que hoy venía buscando sanidad, hoy quería que Dios la sanara, que Dios la libertara, yo no sé quién es esa mujer, mi alma la ama, su gloria, su presencia desciende en esta tarde, su gloria nos acobija en esta tarde, su presencia está aquí para restaurarte, mujer, varón, que estás aquí en esta hora, porque Él es el único que sana, porque Él es el único que sana, Él es el único que liberta, Él es el único que restaura, por eso en esta tarde levanta tu fe en esta hora, y dile al Señor, Señor yo te necesito en mi corazón, te necesito en mi casa, dile al Rey en esta tarde, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe y conoce tu necesidad en esta tarde, por eso venimos Padre agradecido con usted, Dios mío, oh Espíritu Santo, llena Señor, llena Espíritu Santo en esta tarde, cada vacío de cada corazón, sana Padre, venda cada herida, Dios mío, poderoso Rey, que ande algún hermano, hermana, Dios mío, yo no conozco, Padre, los hieros, el proceso de cada uno, pero tú si lo conoces, tú lo sabes, Dios mío, en esta tarde, bendito sea tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, porque tú eres el Dios, Padre bendito, que hizo los cielos y la tierra, por eso le damos honra y gloria solamente a ti, dele fuertes palmas al Rey en esta tarde, oh gracias Dios mío, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, así vamos a dar a nuestra hermana que atrae la cadena de...